En 1979 Yuri participó por primera vez en el Festival Oti Nacional fue con el tema Siempre habrá un mañana de la compositora Ida Sema entonces se armó tremenda polémica ya que la canción era idéntica a MacArthur Park de Donna Sommer pero como el Festival Oti es un festival de canciones y no de intérpretes eso no afectó a Yuri ya que gracias a su interpretación logró el título de revelación del año lo cual no obstó para que sus admiradores me estuvieran esperando a la salida del Auditorio Nacional y por poco me voltean el carro y me linchan y me cuecen ahí en leña verde porque estaban enojadísimos porque no había ganado Yuri y como pues todo lo bueno y lo malo que ocurre en esos festivales me cuelgan las medallas sin deberla ni temerla pues tuve que cargar con esa también En el 81 Yuri volvió a ese festival y obtuvo el premio a la mejor intérprete femenina Condeja de José María Napoleón al año siguiente se convirtió en la primera cantante mexicana en ganar la Antorcha de Plata en el Festival de Viña del Mar en Chile y también fue la primera latinoamericana que recibió disco de oro en España por altas ventas del álbum llena de dulzura que incluía la canción Maldita Primavera que la colocó como revelación internacional y como una de las máximas figuras de su casa disquera ya que en poco tiempo se vendieron más de un millón cien mil copias de dicha producción En 1984 a solo 5 años de su lanzamiento consiguió el ansiado primer lugar nacional del Festival Oti con la canción titulada Tiempos Mejores con la que semanas después obtuvo el tercer sitio en la etapa internacional Vale la pena subrayar que los dos temas significativos en la vida de Yuri en el Festival Oti siempre hablan de la promesa de un futuro mejor siempre habrá un mañana, el primero y la última de la que les acabo de hablar Tiempos Mejores que es lo que deseamos siempre para ustedes, para nosotros, para nuestros hijos Bueno y aquí está Yuri de nueva cuenta con nosotros pues aunando a que eres buena cantante, buena bailarina, buena comediante también eres buena transformista de Pocahontas llegaste y en dos minutos vienes ya con un traje diferente Yuri ¿Qué recuerdos trae para ti el Festival Oti? Creo que fue muy importante en tu carrera artística Yo creo que ahí fue donde yo empecé a nacer artísticamente y ya como con más responsabilidad Raúl para el público porque la primera vez que hice mi primer programa fue aquí contigo Así es O sea ya como cantante, ¿no? Antes fue con Chabelo pero ya ante un público, ante un jurado fue en la Oti, tenía yo 15 años, ¿verdad? Fui la primera quinceañera de todas las Otis y fue una experiencia muy bonita Raúl una experiencia muy bonita y de ver que no era fácil estar parada en un escenario y defender una canción pero valió la pena Bueno, yo aquí tengo expulgando digamos en el archivo que después de siempre hay un mañana me acuerdo que tu compañía de discos ni te fumaban ¿Verdad? Y después de ver el éxito que tuviste en el Oti entonces ya hasta te llevaron a España para hacer una producción y vendiste 200 mil copias de ese disco, ¿no? Así es, Raúl Fue mi primer disco de oro fuera de México, en España de ese disco De ese disco Siempre hay un mañana Así es Y pues ha habido muchas mañanas para ti, Yuri Y muy bonitos, la verdad ha habido muchos mañanas duros pero esos mañanas duros me han hecho crecer y qué bueno que el Señor permitió que Dios permitió que pasara por esas cosas porque valoro más la vida valoro más mi carrera y pues me daba cuenta que no todo era cara bonita y cuerpo bonito sino que tenía que defender muy muy fuerte mi lugar en el medio artístico, ¿no? Sí Te vi llorar varias veces Uy, yo soy bien chillona al rato verán En el Oti en el Oti estabas muy emocionada Sí, Raúl Cuando te dieron el premio de la revelación Así es Que eras una niña todavía ¿Sabes qué pasa, Raúl? Lo que pasa es que a veces el público no se entera de lo que hay tras bambalinas ¿Qué había detrás de bambalinas? Pues mira, Raúl detrás de bambalinas sucedieron muchas cosas y una de las cosas fue el que mis padres estaban lejos estaban separados mi mamá y yo hicimos una vida muy difícil aquí en México de pasar hambre de dormir en el suelo de a veces pues comer las sobras de mi vecina y después de tener todo en Veracruz ser hija de médico y todo y venirme a México abrirme camino fue muy difícil entonces yo tenía como acomodiera el lugar de demostrarle a mi papá a mis hermanos que esa separación no era no era mala sino que era por algo que yo quería hacer y que estaba defendiendo con todo el corazón y con todo mi profesionalismo ¿no? Qué bueno que hablas de los principios duros porque todo el mundo de verdad piensa que todo es miel sobre hojuelas cuando una gente llega a la fama como tú no Raúl no, no, no no fue fácil y sobre todo yo admiro mucho Raúl a las compañías y también a ustedes que en la actualidad las nuevas generaciones tienen una gran oportunidad ya tienen apoyos de compañía disquera de televisión en aquel entonces pues no había nada de eso ¿verdad? todo era como un poco no tan tan juvenil juvenil sino recuerdo que en aquella época la juvenil era Manuela Torres José José entonces como que costaba mucho más trabajo que ahora ¿no? claro pero valió la pena valió la pena claro que valió la pena ¿por qué no nos recuerdas musicalmente esos momentos de triunfo que tuviste con el Festival Oti que tantas satisfacciones y tantos recuerdos nos traían tú me bautizaste yo te bautizé la voz de cañón le dije la voz de cañón porque era una chiquita de 15 años y a la hora que empezaba a pitar le digo estremecía las paredes y la sigue estremeciendo muchas gracias pero ahora no solamente con el vibrato de tu voz sino lo estremeces también con tu corazón que has sabido proyectarlo a través del canto gracias Raúl te escuchamos gracias muchas gracias siempre hay un mañana una gota de esperanza un momento de alegría una estrella que te guía una mano que te espera la ocasión de amar de amar de amar deja que tu mano de su abrigo haz de la pista tu propio nido tu fe levantará el vuelo para andar para tener algo que contar deja de llorar y aprende a luchar la vida tan solo es un momento no te dejes vencer y mira lo que ayer se te escapó como si muere el viento deja que el amor de razón de ser deja que aflore el sentimiento mañana mañana ya verás no te arrepentirás vendrás para vivir buen alimento deja de llorar y aprende a luchar la vida tan solo es un momento no te dejes vencer y mira lo que ayer se te escapó como si fuera el viento escuchaba noticias hoy en la televisión muertos y mal heridos desde Irlanda está el favor que no te dejes vencer caras distancionadas y su amor de hambre y ansiedad fueron ríos de sangre lo que pude imaginar siempre vendrán tiempos mejores siempre vendrán siempre vendrán tiempos mejores